Sin esperar Yo a ti te quiero besar Quiero abrazarte, pero tú no quieres dejarte Vamos, tu cariño fresa Ya no me interesa Tu cariño fresa Ya no me interesa Te has de negar Si yo te quiero acariciar Me has de esquivar Si tu mano quiero tomar Tu cariño fresa Ya no me interesa Tu cariño fresa Ya no me interesa Uh 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 ¿Dónde asaltar? Contigo a todas Yo quiero entrar Y sin fallar, tu mamá deja de cuidar Oye, tu cariño presa, ya no me interesa 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 Tu cariño presa